de la UAD, ¿verdad? Nuevo sindicato que van a hacer. Adelante. Es una idea, no nueva, sino vieja, ¿no? Vieja ya, ¿verdad? Formar un nuevo sindicato alterno, o sea, puede ser alterno al que existe, sí. Y con el número de miembros que sea... Son los mismos. Son los mismos. Además cambió de nombre, ¿verdad? No, vamos a tener nuestra propia organización y va a seguir existiendo el Sultuaz Académico. Ah, sí, va a ser otra, ¿verdad? Pero va a ser otra y tenemos derecho a todos los... ¿Cuánto tiempo, cuánta gente lo conforman? Profesores, maestros. Todavía no hay un número exacto, pero conforme se vayan sumando más, más gente, activos y jubilados... Van a sumar más, ¿verdad? Así es. ¿Puro maestro en ciencias, jubilado, pensionado? Jubilados y activos. Maestro en ciencias. ¿Cómo se llaman los sindicatos que van a hacer? No, todavía estamos en... Están conformándole. Conformándole. Habrá académicos y administrativos. Y administrativos también. Adelante, profesor. Y esto es con el fin de que el sindicato en verdad defienda los derechos laborales de los trabajadores. Y tiene que ser que ese sindicato alterno no está muy de acuerdo, ¿verdad? No, claro que no la vamos a caer bien allá a los otros sindicatos, pero no le interesa. Allá otro alterno, ¿verdad? Hay uno ya. Es el que existe, es el que existe. Pero no hay... Nosotros vamos a hacer una propuesta sindical alternativa para los trabajadores, porque creemos que el sindicato que existe ahorita no defiende los... Bueno, pues ahí están las palabras de los profesores que están, pues, con la justicia laboral del sindicato de la UAS, ¿verdad? Que siempre se ha venido ventilando desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Algo que más tenga que decirnos? No, no, es que vamos a llamar a la gente, a los compañeros administrativos y académicos de la universidad a conformar este nuevo sindicato. Y jubilados también, para que no tomen en cuenta los jubilados. ¿Su nombre? Héctor Contreras. Ernesto Contreras. Francisco Javier Tapia. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.